¿Qué sensación le da cuando vea a sus captores, a los jefes de la guerrilla allí en el Congreso de la República? Y le reitero, porque usted fue congresista, ¿qué se le cruza por la mente? Pues debo confesar que al principio sentí rabia, me sentí impotente de pensar que estas personas que tanto daño nos causaron estuviesen sentados en los pupitres, que uno llegó con tanto esfuerzo, porque llegar a ser congresista no es fácil, hay muchos métodos, usted bien lo sabe, a través de lineros oscuros pueden llegar comprando conciencias de la gente y consiguiendo un número de votos, pero los que hicimos una carrera política y sabemos el esfuerzo que es para llegar a sentarse, a ocupar una curul en la Cámara o en el Senado, sabemos lo difícil que es eso, pues estas personas sin duda llegaron en paracaídas a encontrarse con una curul, sin embargo con el antecedente del M-19, eso amangó un poco el impacto que ellos hubiesen podido causar y hoy en día yo veo con cierto, digamos con naturalidad ya la presencia de ellos en el Congreso y creo que es importante su voz, porque sin duda ellos reflejaron un sector muy minoritario, pero un sector que marcó durante muchos años la vida política y social de este país.